¡Atención! ¡Canté! ¡Canté que no les gusta! ¡Vemos cantar! ¡No los quieren contentos! ¡Canté! 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 ¡Cant Ya van a ver, vamos a volver, que está llegando la J.P. Porque sigo la bandera, trae el resto de Cristina, como dijo Maradona, que la chupero bolina, somos los pibes que bajamos a Cristina. Compañeros, compañeras, madres, la verdad que tengo que agradecerle a las madres la invitación a cerrar esta marcha. La verdad que siempre van sucediendo cosas que uno no espera. Y gracias a ustedes y a ellas y a muchos más, estas cosas que suceden suelen ser hermosas, suelen ser lindas y reconfortantes, cuando a veces hay que llevar sobre la espalda todo el día el bombardeo mediático de aquellos que creen que desfenestrando y estigmatizando van a poder ocultar que fueron parte de la mentira que llegó al Presidente a la Casa Rosada cuando le decían que no iban a endeudar, que no iban a subir las tarifas, que iba a haber trabajo y hasta de manera cínica hablar de pobreza cero. Es hora, es hora, porque esta marcha al igual que en el 81, cuando comenzó, comenzó también porque los medios callaban. Y esta marcha vuelve hoy porque los medios vuelven a callar lo que está pasando. Queda claro ya que no les importaba la desocupación, queda claro ya que no les importaba nada más que volver a la Casa Rosada para poder aplicar este plan económico. Y es lógico y no debe enojarnos que un gobierno de CEOs, en vez de tener un plan de gobierno para el pueblo, tenga un plan de negocio para las transnacionales y para aquellos que siempre han dominado la Argentina. Quizás, quizás vean en Cristina, quizás vean en todos ustedes, quizás vean en los trabajadores, como dijo el Presidente recientemente, mientras inauguraba paradójicamente una fábrica, quienes le ponen los palos en la rueda. Sinceramente, acusar a los trabajadores argentinos de poner palos en la rueda y que lo haga un Presidente, mientras sube la desocupación, mientras las promesas de verano, en enero y en febrero, con conferencias de prensa, cuando iban a venir la lluvia de inversiones y hoy la única lluvia que leemos es esta y ustedes están acá para comenzar el camino de la resistencia. Pero esta no puede ser solo una marcha de la resistencia, sino que tiene que ser también una marcha de la construcción. Nos quieren provocar constantemente, llama la atención que califiquen un simple acto democrático que es que la gente se movilice como un plan subversivo. Llama la atención que vean fantasmas en todos lados, precisamente en nosotros, aparte, que durante los gobiernos de Ernesto y Cristina, y para ser más justos, en los de Cristina, que apenas arrancó a los dos o tres meses, Clarín festejaba en sus tapas 200 cortes de ruta, mientras los patrones rurales amenazaban con prender fuego el Congreso si no se votaba lo que ellos querían. ¿Qué es lo que pasa con la libertad de prensa que apoya cuando protestan los patrones y le da miedo cuando salen los trabajadores en la calle? ¡Gracias! 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 Aún así, y en este escenario tenemos una oportunidad. He escuchado atentamente a cada uno de los compañeros que me precedieron en la palabra, como he escuchado a cada uno de los compañeros con los que nos vamos reuniendo en diferentes lugares. Hay que tener los brazos bien abiertos, los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos y el corazón bien grande para enfrentar un modelo económico cuya principal consecuencia siempre es explotar las miserias de todos, de volvernos más individualistas debajo de ese sentido común que los argentinos de a uno somos buenos y todos juntos somos una mierda. Este modelo económico es eso, es vacío, no tiene nada, es gélido y frío como la mirada del presidente, nada bueno allí anida para el pueblo argentino. Y lo que estamos haciendo acá no es más que hacerle caso a él que cuando asumió nos dijo a todos que si algo no funcionaba bien, que si algo no andaba bien, nos iba a atender e iba a atender las razones del pueblo para así poder solucionar una mentira más, mentira como no aumentar los impuestos, mentira como la pobreza cero y mentira como que no iban a echar a nadie. Parece ser, entonces, que esta manifestación u otras tienen un carácter desestabilizador lo que esta manifestación, lo que la gente pide, aún aquellos que no comunan con nosotros o que están enojados, o que se cansaron, o que se quebraron, aún la palabra traidor a algunos les queda demasiado grande, compañera. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer y existe la oportunidad en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados, es que aquellos que dejaron el frente para la victoria, aquellos que en sus despachos tienen el cuadro de Perón y Evita y sudan peronismo, tienen una segunda oportunidad, ya se equivocaron en el primer semestre, es tiempo de corregir y todos juntos ponerle freno a esto, porque viene por la gente. No tengan miedo, no pasa nada, hay que tener coraje para enfrentarlos, donde hay que enfrentarlos. Les puedo asegurar que como sucedió con la ley de antidespíos, o recientemente cuando tratamos de frenar el tarifazo y finalmente así lo hizo la Corte, les puedo asegurar que se puede hacer, quien les habla y los compañeros no tenemos, no queremos ser como, no somos patovicas de boliche que vos entrás y vos no entrás. La única condición para estar todos juntos, para que no sea unidad, para ver qué lugar me tocan las listas, es defender los derechos de estos 12 años y conseguir mucho más para la mayoría del pueblo. Hay que dejar de disfrazarse, no miré ninguna encuesta ni un focus group antes de venir acá. No me interesa si la imagen positiva está acá o la negativa acá. Lo que me interesa es ver que todos estos 12 años nos fueron en vano, que las luchas de las madres, como siempre digo, que caminaron, permitieron que Néstor y Cristina puedan caminar. Y nosotros tenemos que caminar ahora para que hijos y nietos puedan caminar en futuro en una patria grande. Quieren, quieren, quieren un PJ pre-25 de mayo del 2003 y lo quieren desde la Casa Rosada, porque es condición sine qua non para tener un país pre-peronista. Eso es lo que quieren, van por los derechos de los trabajadores. Y se los dijo Cristina, se los dijo Cristina incontable cantidad de veces. Se los dijo siempre. Y creo que no puede más que darle bronca también a alguno que esté por ahí, quizás esté pasando por calles más lejanas o mirando en su casa como le mintieron. Hay que ir a buscarlos, no tienen que seguir mascando bronca. Hay que organizarse, hay que estar alegre. Estas peleas tristes no se ganan. Les mostraron la zanahoria de ganancias y hoy tenemos el palo de la desocupación sobre millones de trabajadores. Más gente pagando ganancias que antes. Más desocupados que antes. Han inflado otra vez la deuda externa. Espero que esta vez ese Congreso investigue esta deuda que se está tomando ahora. Espero que tengamos claro este tipo de situaciones. Más deuda. Más desocupados. Más desocupados. Milagro presa. Milagro presa. Milagro presa. Y un pibe que ya está hace un mes preso de apellido de Paola por haber puesto en Twitter algo en árabe. Un mes preso. A nosotros. A nosotros. Nos cortaron 200 rutas. Les festejaron a la policía cuando se levantaba. Y dejó al pueblo a mansalva. Festejaban los saqueos. Incentivaban los cacerolazos. Y ahora de repente se asustan. O quieren hacerle creer a la sociedad que ellos son las víctimas. Que se queden tranquilos. Tenemos un fuerte espíritu democrático. Lo aprendimos siempre. Se me viene ahora a la cabeza. A Néstor reconociendo perder por dos puntitos la provincia de Buenos Aires. Ante alguien que no sabemos dónde está ahora. Esto es lo que logran los medios. Que un personaje como de Narváez aquella vez. Pudiera ganarle a un expresidente del tamaño de Néstor. Abran los ojos con los medios de comunicación. No son Dios. Tienen que volver a informar. Y nosotros tenemos que volver a pensar. Es necesario. Y volvimos a reconocer otra vez una derrota por dos puntitos. Y acá estamos. Y acá estamos. Antes de venir escuchaba a un diputado de la Nación. Que es parte del Consejo de la Magistratura. Decir que él no decía que había que sacar al ejército a la calle. Pero que a mí sinceramente me parece que lo que están jugando otro juego son ellos y no nosotros. Nosotros vamos a seguir con esto, construyendo, militando, convocando, debatiendo, generar la masa crítica suficiente para poder construir un futuro mejor. No es más que eso. Creo que aquellos mismos que hablan de dramatizar la política la dramatizan todo el día. Escuchaba también a una ex ministra de trabajo, hoy ministro de seguridad, polifuncional por donde se la vea. Que tiene la mala suerte siempre de integrar gobiernos que traen desocupación, hambre y represión. O el dije malo es mufa. Pero lo cierto es que se tienen que quedar tranquilos. Que se queden tranquilos. O me acuerdo también. Me acuerdo también cuando una interferencia en el helicóptero de Cristina, tienen que matar a la yegua. No les decían que mentíamos, que esto, que lo otro. Ni sé cómo terminó. Podría contar la cantidad de veces en estos 12 años que hemos recibido amenazas o cartas. Eso sí, siempre eran criticando la política de derechos humanos a esas cartas. Las recibía muchas veces yo en mi casa. Podría contar otras cosas que siguieron sucediendo después del 9 de diciembre. Pero acá de víctima, acá de víctima nadie. Acá autocompasión cero, acá tenemos mucha autoestima. Fue difícil construir estos 12 años lo que hicimos. Recién se pudo bajar la desocupación en el 2007, abajo de los dos dígitos. Cuatro años para llevarla de 20 a 9.9, ocho meses para subir la casi al 10. Es mucho más fácil destruir que construir. Ese es el desafío y eso es lo que tenemos que entender. Un pueblo paciente, que mientras esa desocupación bajaba y faltaba, que llegábamos a millones de argentinos, acompañó sacarse al FMI de encima. Se le pagó más de lo que encontramos de reserva cuando llegamos. Sin que nadie preguntara en este país donde estaba la reserva. Mientras los banqueros que se la habían llevado todo, seguían de joda. En todos los lugares, constantemente fue así. Y lo recuerdo muy bien. Que no ponga cara de cansado. Los días para Néstor eran de 30 horas, no de 24. Él no es la víctima. Él quiso ser presidente. Él tiene que defender a todos los argentinos. Pensemos como pensemos. Que no juegue el nene triste. Que no le encuentre el agujero al mate y que se lo busque. Y que estamos dispuestos a ayudar. Nos ponemos la penchera y vamos a controlar los precios. Para nosotros no cambia los desafíos, gobierne quien gobierne. Que tenga claro. Que nosotros tenemos claro que primero está la patria. No nos vamos en disputas personales. Ni como dijo él, que lo quería tirar del tren a Néstor. Nosotros no queremos tirar del tren a nadie. Queremos que se suba en todo el tren. Queremos avanzar. Queremos una Argentina más grande, justa, libre, soberana. Yo para ir terminando, les puedo asegurar que lo individual ya, para mí ya estaba. Lo vi ser intendente y transformar Río Gallegos. Lo vi ser gobernador, transformar Santa Cruz. Lo vi sacar a la Argentina del infierno, como decía él, peldaño por peldaño. La vi a Cristina a pelearlas todas. La pudo ver a Cristina a seguir sin él. Cuando muchos pensaban que por mujer no podía sola y con el pueblo al lado pudo. Si quiere tener coraje y voluntad, un buen espejo, presidente, es mirarse en esa mujer que se la bancó sola. Con una desventaja, obviamente, hubo otras más, aparte de ser mujer en este país. El todo o nada, como dicen ellos, o ahora que Macri dice, no, Macri quiere todo o nada en las tarifas. La gran diferencia es que nuestro todo o nada era en favor de la gente, no en contra de la gente. Nosotros queremos que nuestro pueblo crezca. No seamos equivocados, seguro. Pero imaginemos un segundo todo lo que nos faltaba hacer. Todo lo que teníamos por delante. Imaginemos aquellos que todavía no habíamos llegado en estos 12 años. A los que la estaban peleando todos los meses estos 12 años. Imaginemos dónde están ahora. Imaginemos dónde están ahora. Imaginemos que aquellos que más o menos estaban, ya tampoco están. Tienen que recapacitar. Es necesario que lo hagan. Es necesario. Es necesario que mira a su gente, lo votaron. Que no rompa el contrato electoral con la sociedad. Se lo pedimos de la mejor manera posible. Todos querrán un médico, allá atrás un médico. Imaginemos eso un ratito, imaginemos lo que falta. Y les decía que la vía Cristina les doy 12 años, 25 de mayo del 2003 y 9 de diciembre a las 0 horas, o 10 a las 0 horas, gobernar la Argentina. Y lo dijo Cristina al 9. Y era lógico que esto venía. Aquel día al 9 fue una pequeña demostración, un indicio de lo que venía. Era a la tarde, 8 o 9, no me acuerdo bien, cuando a los gritos el hoy presidente le exigía a Cristina que era su fiesta de Asunción y que era como él quería. Sinceramente, como hijo, uno hubiera reaccionado de otra manera, pero uno tiene responsabilidades también, y hay cosas que un hombre nunca debe tratar de esa manera, la mujer, pero vamos a dejarlo ahí. Ese 9 de diciembre a la noche, esta plaza estaba repleta. Y si alguno quiere saber por qué está pasando hoy lo que está pasando, le recomiendo que vaya a escuchar ese discurso, párrafo por párrafo, palabra por palabra. Ahí está. Ahí Cristina advierte el tema del trabajo. Advierte que van a venir por la libertad. Y nos pide, les pide a cada argentino que haga valer sus derechos, como los hizo valer durante los 12 años que gobernó este proyecto político, votar a quien se votara. Tenemos la enorme responsabilidad y la vocación de volver a construir a una mayoría, pero que quede claro, no va a ser una mayoría electoral para una victoria pírrica. Nosotros queremos, otra vez, construir una victoria electoral sólida y que garantice el desarrollo de cada uno de los argentinos. Es lo que necesitamos para que vengan. Abran los brazos, vayan a buscarlo, sepamos perdonar y volver a abrazarlo, que Argentina necesita que estemos juntos, que estemos unidos y que los trabajadores con otro presidente no vuelvan a hacer un palo en la rueda, sino en la polega de desarrollo que necesita nuestra patria para volver a crecer, a creer y volver a estar juntos a todos ustedes. Muchas gracias a todos, enormemente agradecidos. Los quiero mucho, sean felices, sin miedo, con ganas, cantando, marchando, caminando, desde el lugar que le toca a cada uno con la plena convicción de que la vida no se agota en una victoria, sino que se agota ahí, luchando, luchando y luchando, porque es firme el futuro si creemos en él. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a despedir a estas...